Tanto la Fundación MD Anderson Cancer Center en España como la Unidad de Cuidados de la Piel del Arroz-Posé tienen como objetivo el cuidado y acompañamiento de los pacientes durante toda su enfermedad. La imagen está íntimamente relacionada con nuestra identidad y con nuestra autoestima. Sufrimos una pérdida de identidad muy grande, perdemos las cejas, pestañas, nuestro cuerpo cambia a todos los niveles. El estar enfermo no necesariamente significa parecer enfermo, sino creo que es todo lo contrario. Enseñamos los pasos que tiene que hacer para ese cuidado de la piel, lo que es la limpieza, lo que es la hidratación, la protección y luego una parte que gusta mucho que es el maquillaje corrector para que se sientan bien. El paciente cuando llega, llega con una incertidumbre, no sabe muy bien a lo que viene, pero cuando sale se le ilumina la cara, salen con una sonrisa. Por el lado físico te sientes como recién duchada, más fresca, es que te ves tan guapa y tan... Que da gusto verlos, como dice mi abuela, o sea que eso siempre sienta muy bien. Yo creo que en esta vida hay que tener ilusiones para seguir adelante y creo que la sala que hemos creado en el Hospital MD Anderson Cancer Center Madrid, junto con la Roche-Posé, pues es eso, una ilusión, una ilusión para poder acompañar a nuestros pacientes en el proceso oncológico y a la vez que se sientan respaldados por el equipo que formamos este bonito proyecto.